¡Epa! ¡Qué sabor! ¡Ay, se fue bailando, se fue bailando! y venga, me quiero borrar yo solo viviré en alemán De pena que pena lleve, cuando yo mi frente me volte De pena que pena lleve, cuando yo mi frente me volte Como pude desrespejarme, de mi corazón perdón Como pude desrespejarme, de mi corazón perdón Música 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 ¡Fuerte el aplauso! Bueno